Los humanos en su mayoría no tienen ni idea, no quieren extraterrestres, son felices, creen que tienen bien definidas las cosas. ¿Pero por qué tanto misterio? Las personas son listas, ¿lo entenderían? El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales, y tú lo sabes. Hace mil quinientos años todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace quinientos años todos sabían que la Tierra era plana. Imagina lo que sabrás mañana. La Tierra era plana. La Tierra era plana.